¿Tú no has visto ningún capítulo? Ni uno. ¿Por qué? ¿No te pega mucho, de verdad? No, 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 sí que me pega. Lo que pasa es que no he encontrado la oportunidad. Es como lo de Barón y Catería. Me jodó dentro de 20 años. Claro, siempre hay cosas que me quedo... Hay lagunas culturales que me van quedando a lo largo. ¿Qué hacía yo hace 20 años que no estaba viendo Juego de Tron? El bujarra, el bujarra. Lo único que sé es que tiene muchos giros de este tipo, pero eso es lo que le da personalidad, ¿no? Muertes inesperadas. Sí, claro. Y la gente todavía... O sea, esto lo llevan haciendo de la temporada 1 y la gente todavía le extraña que haya giros de este tipo. Llevan haciendo giros... Es que la gente es tonta, vay. Llevan haciendo giros locos con los que tú, de verdad, que en un momento como espectador te enfadas, porque han hecho esto, pero desde el capítulo 1... Claro, es que ese es el estilo. Claro. Es que ya no... Pero eso te muestra ese momento de la sociedad en la que estamos, totalmente infantilizado, donde ahora un señor de 44 años... Se enfada. Se mete en Twitter y dice, vamos a ver Netflix. Pablo, deja de hacer primeros planos, me cago en la puta. Eso es como en Semana Santa, que la gente que va a Semana Santa, que dice, a ver si lo voy a colgar. A ver si... Que lo cuelgan, que lo cuelgan. Otra vez. Que lo crucifican. Y se lleva el susto de su vida. Claro, porque no ha leído la Biblia. Por no leer. Por no leer. Eso es como los fans que leen los libros decían, bueno... Lo que pasa es que ahora esto ya no está basado en un libro, ¿no? Bueno, es que... Ahora ya se lo están inventando. Claro. No como lo otro. No como lo otro que era una crónica. Porque ya no hay más evangelio. Luego, Bola Bocha también, perdona. Ahora vamos con eso, pero... Sí, sí. Ahora vamos con el elefante en la habitación. Pero me lo ha dicho la gente que dice, esto no puede ser... ¿Por qué este personaje no puede ser...? Y dices, ¿y lo de los dragones volando? Claro. Al ser todo inventado por un señor. Eso está todo guay. No, perdona, el evangelio. No, no, no. No hay nada que perder. ¿Quieres que te hagamos un resumen de Juego de Tronos hasta el día de hoy para que sepas de lo que hablamos? ¿Se le podría hacer? Vale, pero no. De siete temporadas. Vamos a hacer un juego. Sí, eso es en los últimos siete años del PP, pero con dragones. ¿Tienes un cronómetro? ¿Me haces un cronómetro para hacer el juego? Bueno, en el móvil lo... Decía yo, bueno, aprovecho mientras tú comes y él busca el cronómetro, aprovecho para lanzar ese guante. ¿Qué guante? A ver si quién me recoge el guante ese en la iglesia. ¿Cuál? Que estaría bien lo que decimos, nuevos evangelios con nuevas versiones de cómo sucedió todo. Claro. Una actualización del... Una actualización. Una revisión. Sí, remaster. Sí, sí, sí. Remasterizado. Y en cambio eso está ahí parado desde hace tiempo y no... Esto es como cuando hacen una película ahora y de eso la remasterizan. El Rey León ahora con humanos. Claro, eso es. Ahora el Evangelio ahora con... Mira, pero un momento. Le voy a poner una prueba. Mira, mira, mira. Mira que es más divertido. Pero un momento, Nacho. Es que esto la gente de radio y de podcast no lo está viendo, pero tenemos ahora mismo a un Mowgli, a un terrorista del ISIS en realización... Y a Varys. Haciendo planos totalmente absurdos. ¿Cómo has hecho ese plano, Pablo? Te has pinchado casi a ti mismo, ¿no? Ah, ha girado la cámara robótica. La ha girado. Pero sácate a ti, Pablo. ¿Te puedes sacar a ti mismo? Míralo. Míralo. Míralo que silueta. Y se saluda el cabrón. Míralo como recorta. La gente de la radio, en las pantallas, estamos viendo a Pablo saludándose a sí mismo con su propia cámara. La sombra chinesca. La sombra chinesca. Joder, Pablo, tío. Es que es el Kubrick de la radio. ¿Para qué querías el... Sí, perdón. Bueno, ¿tú has visto todos los capítulos, David? Sí. Vale. ¿Puedes contarme la serie en un minuto, luego en 30 segundos y luego en 15? Bueno, más corto. Vamos diciendo cada uno o una. Cada uno o una. Es que... Es que no me acuerdo. Es que la gracia es que me cuentes lo mismo, pero en menos tiempo. Vale, vale. Venga, 30 segundos para empezar. La serie en 30... Un Juego de Tronos en 30 segundos. Empezamos ya. ¿Con chistes o en serio? Ya has perdido 5 segundos. Perdón. Es un mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía. Yo creo que son como varias islas, como si fuesen las Canarias. O bueno, más bien las Baleares. Porque hay 3 islas, yo creo, ¿no? Son 3 islas gordas. Entonces hay una gente que está al norte y otros al sur. Hay unos que están muertos y vienen. Esta área... Te quedan 5. Esta área que al principio parece una niñita, pero luego le dan una navajilla y se carga a todo Dios. Ya, eso es tu juego de tronos. Ahora lo mismo, pero en 15 segundos. ¿Han pasado 30 segundos ya? 15 segundos. Si iba por la temporada 2. Controla, claro, joder. Pero te lo había avisado. Vale, vale. Ahora en 15. Ahora en 15 intenta. Ahora más recorrido narrativo en menos tiempo. Vale. Esto sí es un reto. O sea, en 30 segundos contaste dos temporadas. Ahora en 15 tienes que contarlo todo. Vale. Una, dos, tres. Están en el norte al principio, en Invernalia, ahí que hay uno que es bastardo y no sé qué, y uno tiene un lobo y sale el lobo huargo. El rey de la noche. Pero te acuerdas del lobo y sale el lobo, que el lobo… Joder, es que el lobo da gusto verlo. Es como un perrete, como si fuese un husky, pero un husky con poderes. Y es que es precioso el puto bicho. Ya está, ya está. 15 segundos. No, vale. Me he perdido con el perrete. Es que claro está sentido. Y ahora, toda la serie en 5 segundos. En 5 segundos resume la serie. Vale. Es que tenés que ver al perrete, es que da gusto verlo. Es que lo coges y dices, ¡ay, el perrete! Pues fíjate que al final creo que lo ha explicado bastante bien, ¿eh? Sí. O sea, al final, ¿tú crees que esa es la esencia…? Pero la te va durando, ¿sabes? Pues es que el perrete… Hemos ido depurando… Al final el perrete es igual es el que cuenta la historia. Es que el perrete… Es el único que no ha muerto, a lo mejor. El perrete por ahora yo creo que no ha muerto. Hostia, pues ahí… Sale poco, pero es que es precioso el perrete. Él está escondiendo el bulto, escurriendo el bulto. Pues mira, hemos hecho como un alambique… Veinte minutos llevamos ya, Alex. Hemos hecho como un alambique de lo que es Juego de Tronos. Ha ido destilando, tú lo has ido destilando y al final hemos cogido el néctar. El néctar y es el perrete. Que es el pelaje del perrete. Lo que pasa es que, claro, se te ha olvidado que es muy difícil reflejar, que sobre todo al principio, aparte de esto, hay mucha violencia y mucho sexo del bocado. Y luego se va haciendo un poquito más… Luego hay más intrigas.